Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. Iniciamos. Gaby Contigo Gaby Contigo Gaby Contigo Gaby Contigo Fíjate que aunque disfruto mucho de estar con la gente, con mis familiares, con mis amigos, con los seres queridos que tengo, gente que acabo de conocer, también me la paso increíble cuando estoy a solas. El día de hoy vamos a platicar de ese tema, seis beneficios de que pases tiempo a solas. ¿Te da miedo estar a solas? Hay que estar en lugares seguros, aquí en este lugar donde yo me encuentro ahorita es la orilla de la laguna de Santa María del Oro, pero estamos en el hotel Santa María Resorts, en el municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Y fíjate que para estar a solas es increíble como se te resetea el cerebro, es como ponerle un reinicio a tu mente. Andamos toda la semana con el estrés del trabajo, con preocupaciones que traemos a lo mejor desde hace mucho tiempo y estar tiempo a solas como en un lugar así, te ayuda mucho a que tu cerebro descanse. A lo mejor por eso no puedes dormir bien, piénsalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dicen, ya no hay novedades, no podemos hacer nada diferente, todo es igual. Entonces, pues es que no me fluyen las ideas. El estar tiempo a solas hace que tú pienses por ti mismo, porque a veces nos dejamos llevar mucho por lo que piensan los demás. Que si un grupito de tu familia o tus amigos dicen, vamos a la playa y tú vas con ellos, pero realmente haces lo que ellos quieren hacer. También tener un tiempo contigo es muy saludable porque vas a descansar, no de ellos, sino vas a descansar del ambiente que es el mismo y vas a empezar a conocerte también tú. Vamos a ver qué quieres y qué te gustaría hacer de nuevo. ¡Piénsalo! ¡Suscríbete al canal! Y el beneficio número tres para pasar, para que pases tiempo a solas, porque a lo mejor no le ves beneficio, siempre queremos estar acompañados. Pues es también que escuches tu voz interior. ¿Cuántas voces no escuchas todos los días, verdad? De gente que te dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y entonces te confundes. Todos los días piensas que lo que tú piensas es tuyo y realmente son pensamientos de otras personas, creencias de otras personas. ¿Tú qué quieres? ¿Cuáles son tus verdaderos ideales? ¿Eso que haces te gusta? ¿Te has puesto a platicar contigo realmente? ¿A escucharte? Eso es el beneficio de estar a solas. A lo mejor al principio no va a ser tan sencillo, pero prácticalo y en un lugar tan maravilloso como este, lo vas a lograr. Y el cuarto beneficio de que pases tiempo a solas es que pienses profundamente. Siempre o la mayoría del tiempo pensamos de una forma muy superficial. A lo mejor hay una decisión por ahí en tu cabeza que todavía no puedes tomar porque lo piensas de una manera por encimita. Necesitas ese tiempo a solas para pensar si esa pareja es la que te conviene, si ese trabajo es el que te gustaría seguir haciendo durante tantos años, si también ese lugar a donde vas a ir a vacacionar es el que quieres, si también eso que comes es lo que te gusta o solamente lo comes porque todos te dicen que eso tienes que comer. Son tantas cosas las que tenemos que pensar, pero no como para que te canses ni que te agobies, sino para que tu vida sea mejor y realmente hagas lo que tú quieres porque la vida nada más es una y no puedes pasártela haciendo lo que otros dicen sin pensar bien lo que tú realmente quieres ser. El quinto beneficio de que pases tiempo a solas es que vas a tener mejores relaciones con los demás. Vas a decir, pero ¿cómo? Pues si voy a estar a solas. Lo que pasa es que a veces no nos llevamos bien con la gente porque estamos cansados de tanta gente también. Cuando tú empiezas a estar a solas como que descansas, te relajas, es como comúnmente se dice, me engenté. Entonces, si tú aprendes a estar solo contigo mismo, pues te vas a preparar todavía aún más para poder tener mejores relaciones con los demás. Vas a estar relajado. A veces el estrés es lo que nos hace que peleemos con la gente, que estemos siempre mal discutiendo con problemas. Si te desestresas y aprendes a estar contigo, vas a estar bien con todos. ¡Vamos! 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 Y el sexto y último beneficio, bueno, de los que te digo hoy en este video, pues es que vas a obtener más sensibilidad. Si tú te consideras una persona que te cuesta trabajo llorar, que de repente dices, ay, siento como que una piedra aquí en el pecho, ansiedad también, o te cuesta contactarte con las personas cuando tienen algún sentimiento. En el momento en que tú estés a solas en un lugar como con naturaleza, donde haya agua, donde haya flores, palmeras, árboles, que puedas sentir el viento, vas a contactar con tus sentidos, porque hay mucha gente que se acostumbra tanto a estar en la ciudad, siempre en el trabajo, que ni siquiera se fijan que están respirando, ni siquiera se dan cuenta que el aire los toca. Entonces, pierden esa sensibilidad hasta con los demás. Si tu pareja te dice, parece que no me escuchas, parece que no sientes lo que sienten tus hijos, parece que no sientes nada de lo que está sucediendo a tu alrededor, necesitas retirarte un tiempo a solas y recuperar esa sensibilidad con la que naciste, porque cuando éramos niños, sí éramos sensibles. ¿Qué nos pasó? Todo esto nos sirve, el estar a solas nos sirve para recuperar todo esto que traíamos desde que éramos pequeños. Así que te invito a que lo hagas y encontrarás muchos beneficios más, ya lo verás. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y como siempre, hacemos estos videos y estos programas con muchísimo cariño para ti. Y te mando un gran beso. Hasta la próxima. Si deseas consulta profesional conmigo, iniciar terapia, hazlo. Tú eres lo más importante, contacta ya con tus emociones, todas esas cosas que no te hacen sentir bien, no sabes por qué, es momento de que ya te atiendas. Tú eres lo más importante. Te voy a dar mis teléfonos 311-121-9244 y 311-909-5407. De todas maneras, aquí en la pantalla van a quedar para lo que se te ofrezca. Estamos siempre a tus órdenes. Puedes enviar WhatsApp o nos puedes llamar. Un beso. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.